¿Qué pasa, exomplecos? ¿Cómo veis? Estamos en un nuevo e increíble vídeo y aunque me escuchéis así que estoy como muy animado, en realidad estoy muy enfermo, tengo un gripazo de bueno, tres rascacielos, tengo la garganta un poquito lo que viene siendo picosita, o sea, estoy tengo la garganta, como si hubieran cogido una, un estropajo y me hubieran hecho así, por la garganta pues... ¡Anda, cuentista! Mira, eh, mira pues llevo un par de días enfermito así con gripe tengo un gripazo Pues no te oigo los mocos ¿Dónde están los mocos? ¿Dónde está la fiebre? ¿Dónde está el oro de cabeza, eh? ¿En la nariz roja? ¿Dónde está? Que yo lo vea Toma, mira, tócalo Toca, toca mis pañuelos No hace falta que tenga gripe, quita, guarro Pues eso, que tengo gripe Pero eso no va a impedir que esté aquí en el día de hoy para grabar con todos vosotros y podéis ver mi locura en su máxima expresión Pues eso, que, que, que bueno, que ayer no pude grabar porque me encontraba Bueno, 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 la torre repentina Increíble, increíble actuación Yo creo que el Hooliwood te lo mereces tú esta vez Te lo ha ganado ¡Qué tonta eres! O sea, que es verdad, o sea Yo también estoy enferma Ayer no pudimos grabar porque me encontraba muy mal Natalia ha llegado hoy asombrosamente tarde No, he llegado a mi hora y he llegado con un montón de cosas No como Mayden que no me trae las cosas que me tiene que traer ¿Eh? Ha llegado 15 minutos tarde ¿15 no? 10 15 10 ¿Y por qué? No, tengo una excusa A las 8 de la mañana me ha despertado el soplador de hojas Ha estado todo el rato soplando al lado de mi casa Al lado Natalia, las 8 de la mañana es una hora normal O sea, las 8 de la mañana No, no es una hora normal Necesitaba una hora más A las 9 está bien Pero a las 8 no Pues de 8 a 9 ha estado el soplador en mi casa Luego se ha ido Luego se ha ido Pero ahí no estaba Natalia, a las 8 de la mañana yo ya llevaba tiempo despierto y trabajando y desayunado O sea Ya, ya, ya Y luego te echas la siesta De hecho no Sí, te echas así No Bueno Natalia, ¿por qué te inventas cosas? O sea No, ahora es mentira que Mayden se echas la siesta No, ahora es mentira eso Vamos Pero vamos a ver Llevo Un mes que he dejado la siesta La has dejado Te ha costado mucho, ¿verdad? Es duro No, en vez de echarme la siesta voy al gimnasio Ya, pero luego te acostarás antes Y si no No durmes 8 horas Y eso está muy mal Así que Me ha puesto antes Yo las 8 horas las tengo a rajatabla Y hoy No he dormido 8 horas por culpa Por culpa del soplador de hojas Ese hombre es maligno En fin Que ha llegado tarde Natalia Que no vale excusas O sea No, vamos a ver No hay ensayos en el día para soplar hojas Mira De 8 O sea De 9 de la mañana hasta las 11 de la noche Hay muchas horas para soplar hojas ¿Por qué tienen que ser de 8 a 9? No, no entiendo Porque hay muchos barrios que soplar hojas Que Natalia Hay una cosa importante Hay una cosa importante Que se acerca Nueva gira De shows Mira, mira, mira Vamos a hacer una gira B Que pues eso chicos Que vuelve el show ex caseros El show de Maiden y Natalia vuelve con más fuerza que nunca en nuevas ciudades Ven aquí y explícalo tú Pero es que aún no están confirmadas todas Maidencito Falta una por confirmar Bueno Puedo decir las que ya están de ya con entradas Las que ya se pueden comprar las entradas Las que ya se pueden comprar ya de ya son Valladolid y Granada Por supuesto Hay entradas en las que podéis conocernos Así que nada Las mitan gris Se agotan rápido así que Corred ahora mismo porque luego luego se acaban y ya no hay más Tenéis aquí los links abajo en la descripción Os habré puesto las fechas también por aquí por la pantalla porque no sé si tú las recuerdas Sí, pero no No estoy segura así que prefiero no jugármela Tú pones en la descripción y ya ahí Y en la pantalla No, no, no ¿Cómo que ponla yo? O sea, Natalia Vamos a ver Últimamente no te encargas digo que pongas encuestas que pongas no sé qué Ni siquiera se ven los vídeos ¿Cómo que no? Los de ayer me los vi Serán mentirosas Me los he visto después Pero me los he visto Qué mentirosa Dime algo del vídeo Natalia De hecho en el del rojo estuve en el estreno que estuve Hola chicos y la gente Y dije una cosita una pista deje por ahí de algo nuevo que va a haber Pero tú como no estuviste no lo sabes La pista pues supongo que será la que ya dijimos en un vídeo Sí Pero hay mucha gente que no la ha visto Y bueno quiero también anunciar una cosilla como ya sabéis estoy a tope en el gimnasio y a tope con la alimentación y he pensado en hacer un reto en hacer un reto Natalia de transformación física de 12 semanas 12 semanas son 3 meses Efectivamente muy bien ¿Y cuándo empiezas? Y ya empecé ¿Cuándo empezaste? O sea empecé la La primera semana de septiembre no la siguiente es a la segunda semana con lo cual han pasado ya 5 semanas Bueno también dependiendo de cuando estéis viendo este vídeo Pues yo no veo mucho cambio ¿Cómo que no? Solo voy a enseñar lo que se aprecia a simple vista Ya en ese vídeo ya enseñaremos más Pero mira mira las piernas Mira Pero eso siempre ha estado fuerte ¿No? Pero no a este nivel Mira Madre Es una roca Mira, mira, mira las piernas Mira Yo también tengo esas piernas Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Habéis todo? Bah Y los brazos Los brazos que también se ven a simple vista Mira ¿Qué te parece? No está mal Toma Ahí ha sonado un hueso Ahí ¡Qué asco! Toma Toma Bueno Mayden Es hora de dejar de hacer el tonto y ponerse a grabar ¿No? Y que vamos a grabar en el día de hoy Seguramente os estéis preguntando en vuestra cabeza porque claro la gente no va haciéndose preguntas por el aire Bueno, a lo mejor sí Yo vez en cuando también El vídeo de hoy tiene mucho que ver contigo O sea Hay mucha gente Natalia me acaba de hacer un insulto tremendo Ahora después se lo comentaré Hay mucha gente que estará viendo el vídeo ahora mismo O sea Pensará ¿Qué están haciendo? Y luego hay gente que lo dirá en alto plan de ¿Qué están haciendo? Y claro como te piques por la calle por la gente te van a mirar muy raro Yo hay muchas veces cuando voy Está loco De verdad Este hombre Yo no sé por qué lo escuchamos O sea Hay a veces que a mí se me olvidan las cosas Y tengo que hacer como un trabajo mental para tratar de recordar qué era lo que estaba pensando y de qué me tenía que acordar En vez de apuntarlo en una nota que es mucho más fácil Sí Y muchas veces por mi casa me pongo a hablar en alto En plan de ¿Qué era lo que estaba buscando? Y me pongo a hacer conversaciones en voz alta para tratar de redescubrir mis conexiones neurorales Estás más loco de lo que pensábamos Esto es grave Que hoy vamos a grabar productos estúpidos escolares Inútiles escolares como tú Eh, perdona pero yo soy muy útil Sí, ahora mismo mucho ¿Qué pasa? Venga Con mi gripe no Ha sonado como Roblox Ah, no El Pero de seguido Eso ya parece un perro Y así Así Maiden se ríe ¿Sabes? Es muy fácil Bueno, venga A grabar Ala, ala, ala Mirad Qué vaga Está ahí Tumbada Adormitando Echándose la siesta Está muchas Estoy mirando cosas Muy importantes Mientras Maiden Se le cae el moquete Y no hace nada Nada más que toser Y toser así ¿Y cuáles son Esas cosas importantes? Pues muchas De muchos proyectos Por ejemplo De Genius Kids Que hay muchas sorpresas Que vienen Muy próximamente ¿Ah, sí? ¿Tú qué opinas? Eso no se puede ver Lo acabamos Lo acabamos de ver Natalia, que lo rompes No pasa nada No pasa nada Casi rompe una caja Bueno, y tira un figuete Spinner Eso es una mala señal ¿Cuántos Spinner tenemos? Es una mala señal De Halloween Una mala señal Una mala señal Por cierto O sea, del vídeo Que hemos grabado hoy Vaya Si eran estúpidos Los inútiles escolares Que hemos comprado O sea A mí el que más me ha gustado Lo digo Sí Ha sido El de la pizza Al final una pizza Siempre es buena No sé Pero chicos O sea, de verdad Creo que ha sido Más inútiles Y estúpidos Que los primeros Que enseñamos Está ahí la competición No es fácil No sé Esta competencia Es altamente justa Justa Está febril Dejarle No, o sea De justa Me refería ¿Cómo se dice? Cuando hay dos personas Que están compitiendo Y están muy parejos Muy O sea Cuando he dicho Lo de es altamente justa O sea Me refería Que están ahí Ahí Que está muy justo ¿No? Sí Pero no con esas palabras No quería expresarlo así Estás tirando las cosas De la estantería Tenemos aquí un Bambi Mira qué preciosidad Por favor Pero bueno Si está con tambor ¿Eh? Ah Ya la tiene De tu fiebre Ay Tendría que ir Al gimnasio Pero Pero no va a ser el día Yo voy a jugar Al pádel Sí Al pádel De la Wii ¿Qué? No, al pádel De verdad No de la Wii Pádel de estar en la calle Luchando por cada pelota Pero Pero en qué En qué sitio Juegas tú al pádel Natalia Pues en la calle A ver Hay una pista de pádel Que está en la calle Que me dé el solecito un poco Que me falta la vitamina D No puede ser Sí, el otro día Por cierto Que se fue a hacer los análisis de sangre Le ha salido Que no toma el sol Me ha salido Que me falta vitamina D Bastante Y es por eso Porque me faltará Tomar el sol Calcio y demás En verano he tomado el sol Pero luego ya pues Pues no El resto del año Así que chicos Importante De vez en cuando Hay que hacerse Un análisis de sangre Para ver que todo vaya bien Y tomar mucho el sol Es importante La vitamina D3 ¿Cuándo te vas a hacer un análisis de sangre? Te lo tienes que hacer ya Ahí se ve que está todo bien En realidad tengo unas venas Que se me encuentra bien la sangre Madre O sea a mí cuando me hicieron el pinchazo ese O sea se me quedó esto Morado y verde Pero durante una semana entera Pues eso es que te pincharon un poco No, eso es porque cuando te tuviste que apretar Para que no te saliera sangre No te apretaste lo suficientemente fuerte Si me apreté Me apretó ella y luego me apreté yo Pues ya te digo yo que cuando te apretaste tú No te apretaste lo suficientemente fuerte Pero es que tenía eso súper feo Y además empezó siendo solamente la zona del pinchazo Y luego se empezó a esparcir Y se me llenó todo esto Porque te tienes que apretar así ¡Auuu! ¡Caduales! Es que hay que apretarse fuerte Natalia Yo que sé Si es que hacía mucho que no me hacía uno Muy mal, muy mal Hay que ir Una vez al año Al dentista ¿Mailen tú has ido? ¿Al ginecólogo? ¿Las chicas? No hay Y yo creo que a nadie sirve sangre No sé si cada año O cada cuánto está hecho para que Pero vamos que hay que ir de vez en cuando Sobre todo yo que llevaba sin hacérmelo Años y años Es que está fatal Estamos fatal de la cabeza Es que no El problema es que tenemos Mucho trabajo Mucho trabajo Pero da igual La salud es lo primero Así que Ya sabéis Ya Bueno Que me voy a comer cocido ¿Qué pasa? Se me he cocido Esperándome de mi madre en un tap Pero tengo una gana de comérmelo ¿Qué pasa? Estoy toda la mañana pensando en el cocido ¿No hacen legumbres en tu casa? Sí, hago legumbres Pero hago más bien ensaladas Vamos Los guisos como tal Son los de mi madre Son los buenos Vamos Que no haces legumbres Sí Compras los botes No 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 Claro Tengo alguna ensalada con garbanzos Con quinoa Con tomate Con queso Los garbanzos Los garbanzos puestos en remojo Durante ocho horas Cociéndose y demás Ya, tienen un remojo en el bote Tengo preparado un tupper Para ti congelado De lentejas rojas ¿Rojas? Sí Están muy buenas Es que como son negras Bueno, pero estas son diferentes Son unas lentejas rojas No serán alubias a la vasca Eh, chicos, por cierto No, pero que alubias Que si me veis ahora Que estamos un poquito Los niveles así de conversación Un poco más bajos Es simplemente porque Mis energías han descendido Han pasado unas cuantas horas Desde lo que habéis visto antes Y por eso es normal Porque Me voy a ir porque al final Me vas a pegar tu gripe Y no creo que me la pegues Eh, te voy a lanzar un escupitajo Y te voy a contagiar la gripe Ah, bueno Espera Hablando de escupitajos O sea, te puedes creer Ayer estoy sacando al perro ¿Vale? O sea, espera, toma Esto es muy grave O sea, sacaron al perro y escupitajos No sé No creo que me vaya a gustar esta historia Estoy sacando al perro tan tranquilamente Y veo como a cuatro chavales Eran dos chicos y dos chicas En plan de dos parejas O sea, no parejas de estar juntos Sino que estaban divididos por parejas Unos aquí Y los otros aquí Voy pasando Lo que hacen En plan así como les veo así Y de repente les veo Pero ¿Qué está pasando aquí? What's happening here? Que alguien venga aquí a explicármelo Porque, o sea, me dieron granas O sea, bueno Para empezar Pasé deprisa Digo, no voy a ser que me caiga aquí un escupitajo Y tengo que ir con las babas de otra persona Pegadas en mi cuerpo Y, o sea, aluciné, aluciné Dije, pero, pero ¿Qué pasa? ¿No hay peonzas? ¿No hay...? Me está dando mucho gasco esta conversación, Maiden Tenía el cocido en mi cabeza Y se me están quitando las ganas Claro Lo que hacía... Claro, si hubiera comido cocido a alguno de los chicos Hace... Y se va sacando la bolita Mira, ya Ya está bien Me voy Voy a bajar las persianas Natalia, hay que grabar un ratito